¡Cuando los pros se suscriben al canal de YouTube, como tú, capitán, entran en Go Mode! Pero que le está tirando satchels. Me parecía el aimlap, tú. ¡Qué épico! ¡Chapa! Esta jugada es una bomba. Esta jugada es una bomba. Es un animal, ¿eh? Es un animal. ¡Sí! ¡Prot! ¡Hostias, es tan po! A ver, pros. ¡Hostias! ¡Prot tiene poco de pro! No nos vamos a engañar. ¡Prot content creator! ¡Bomba! La mira es simple. ¡Bomba! ¡Benji! ¡Benji! Va a llegar a VCT. Os lo digo ya. Lo escuchasteis aquí primero. ¡Benji va a llegar a VCT! Lo escuchasteis aquí primero. ¡Aquí primero! ¡Benji va a llegar a VCT! ¡Por adelante! ¡Hostias! ¡Aspa! ¡Aspas! ¡Aspas! ¡Aspas you! ¡Ah! ¡Uh! ¡Animal! Perdidos, perdidos, perdidos completamente. Perdidos completamente. y eran tenmans y eso también el net este es un animal también te digo que los de C, G, Z estos son una banda son una banda son una banda hace una barbaridad, sí los otros son una banda también, y ese es un animal también también también, mi primo el otro primo ese sí que es un animal con 18 años madre mía cómo va la puta Phantom Recon esa, tío y es la mira turca es la mira turca yo me he puesto desde que me he puesto la mira turca voy volando es la mira turca, tío es la turca hostias, aspas a quien le hace un 360 a mi primo nada, le da igual, le da igual le da igual, aspas le da igual, le da igual le da igual mira, mi otro primo mi hermano Ardis y Stevie 2K por favor Eduardo 2000 puedes competir, por favor Eduardo 2000 puedes competir, por favor puedes competir, Eduardo es muy bueno y ese también hola Twitter tío, me encanta el som, tío es que es muy bueno los de energy streameando son muy buenos jugando no lo sé pero streameando son muy buenos tío, Tenth ojalá vuelva el prime de Tenth tío, ojalá creo que es imposible ya pero el prime de Tenth no sé si sigue teniendo la mejor el mejor rating de la historia de un torneo a nivel estadístico pero si no es el primero es el segundo vamos y luego a lo mejor está Jay pero como va con piñón como va con Benji con mi primo si, 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 si a veces tengo que decir que es bueno, pero a veces tengo que decir que es bueno. ¿Cómo va, eh? Juan Miguel Susantos. Bueno, a ver, esta jugada no es impresionante. No, 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 no. No, no, no. A ver, es una mierda de jugada. Van todos como bots saltando de jugada con un smoke y un molly. ¿Qué esperan? ¿Que funcione? Ese bot. ¿Cómo va, Shiken, eh? ¡Mi sobrino! Hostias, vaya bombas. ¿Cómo va, eh? Zink. Toma. Vaya, a ver. A ver, la nación estaba trolleando ese día, eh. Le apetecía trollear ese día, eh. Le metió una, eh. Alfager. No. Los está maltratando. ¡Deja a los niños, Alfager! ¡Alfager! ¡Deja a los niños tranquilos! Horkus. ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Qué bien, mi primo! ¡Qué bien, Alberto Horkus! Toma. Sí, tranquilo. Ahora, ya viene este. Ya viene. Ya viene. Manuel Producciones. Manuel Producciones. En competición. Manuel Producciones. ¡Míralo, míralo! ¡Pum! Otro. Cuidado contra Iván. ¡Sí! ¡Abusando de los niños! ¡Qué barbaridad! Cuidado. No es mala esa, eh. No es mala esa, eh. No es mala esa. No es mala. No es mala, no es mala la que ha hecho. No es mala, no es mala, no es mala. No es mala, no es mala. Se la concedemos, se la concedemos. Buena. No. ¡No! 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 ¡No se hace late, tío! Nada, nada, nada. Es cesto. Nada, animal, 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 animal. Sí, 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 sí. ¡Jugada especial! ¡Shish! ¡Shish! ¡Jugada especial! ¡Sí, sí, sí, sí! He, 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 eh, he, 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 hello, hija! Ay 100.000. ¡Suscríbete al canal!